El Barça es mi casa, si alguien no está contento, que se vaya, incómoda pregunta Adelik Daniel Ves. El Barça es mi casa, amo a este club. Daniel Ves siempre sincero y espontáneo sigue mostrando su barcelonismo, tres años después de dejar el Camp Nou. El lateral diestro, que aún no ha renovado con el PSG, queda libre el próximo 30 de junio. Daniel Ves cumplió 36 años en mayo, y sigue como una moto. —Soy como el buen vino, pasa el tiempo y cada vez soy mejor, exclama, entre carcajadas, a Spor, después que Brasil debutará con victoria ante Bolivia, 3-0, con doblete de Coutinho, en la Copa América, donde, el lateral ejerce de capitán de la Canarina. Cuando terminó la ligue, una de las posturas estaban perfectamente definidas, el PSG le ofrecía una extensión de un año y Alves expuso que sólo firmará un nuevo contrato si éste tiene una duración de dos temporadas. La salida delantero Enrique como directivo deportivo y la llegada en su lugar, de su compatriota Leonardo podría desencallar la situación. —Mi futuro dependerá de la propuesta que me hagan, dice Dani. —Nacer al que la IFI. Si alguien no está contento, las puertas están abiertas. La revista France Football hizo un avance de la entrevista exclusiva con el presidente del PSG que se publicará este martes. Después de varias semanas de silencio por parte del presidente del PSG, Nacer al que la IFI, el mandatario ha concedido una entrevista a la revista France Football, que se publicará el próximo martes, en la que analiza la situación del equipo al final de la temporada. Así pues, en un avance exclusivo publicado por la web del citado medio, se recogen unas declaraciones en las que asegura que si algún jugador no está contento, las puertas del club están abiertas, chao. Además, sobre la llegada de Leonardo a la dirección deportiva del club, un hombre en el que nacerá al que la IFI confía plenamente, el mandatario Qatari aseguró que ahora los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Entonces, debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más reiterando la proposición de salir del club si no están de acuerdo con su política. La incómoda pregunta de un aficionado del Barça a Delict, un seguidor culés encontró al central holandés en Miami y, además de fotografiarse con él, le consultó sobre su futuro. A la espera de que Matisse Delict acabe de decidir su futuro, al central holandés le ha tocado vivir una escena curiosa durante sus vacaciones en Miami junto a su novia. Según desveló la cuenta de Twitter Barca Universal, un aficionado del Barça coincidió con Delict en su hotel de Miami y, tras pedirle hacerse una foto con él, le cuestionó sobre su futuro. Le pregunté si vendría al Barça, y él solo se rió, comentó este aficionado azulgrana, cuyo deseo, como el de muchos culés, es ver vestido de azulgrana a Delict.